Para hallar el centro y el radio, aplicaremos lo que está al costado acá. Centro se obtiene a partir de los números que acompañan al x y al y. En este caso al x y al y no les acompañan ningún número, así que se asume que está como si fuera menos 0, menos 0 en cada lado. Por eso 0,0 en estos casos es su centro. Para hallar el radio tenemos que hallar la raíz cuadrada de todo lo que esté por este lado. A ver, dos números iguales que multiplicados te dé 16. Por ejemplo, 4 por 4 es 16, ¿verdad? Por eso 4 es su raíz cuadrada. Siempre debe ser positivo. Entonces ya está el centro y su radio que es 4.